Lo siguiente es sobre el fentanilo. El fentanilo vamos a resumir que se trata de un medicamento originalmente diseñado como medicamento para el manejo de dolor intenso, el dolor intenso que puede ocurrir, por ejemplo, durante una operación, una cirugía o el dolor intenso que puede ocurrir cuando existe una enfermedad avanzada como el cáncer con metástasis o diversas enfermedades neurológicas que pueden causar un dolor difícilmente tratable con otras sustancias. Entonces, para eso se diseñó el fentanilo, para su uso médico. A su vez, el fentanilo es una sustancia que químicamente se asemeja a la morfina y la morfina a su vez históricamente viene de la goma de opio, la goma de opio que se produce en las semillas de la amapola, esto desde hace siglos, al menos desde el siglo XVII. Y en el siglo XX se empezaron a fabricar sustancias químicas de síntesis química, ya no directamente derivadas del opio, de la goma de opio, sino ya de fabricación química. Y una de ellas es el fentanilo. El fentanilo tiene, entre otras propiedades, una enorme potencia para reducir el dolor. Se ha estimado que es hasta 100 veces más efectiva en reducir el dolor comparada con la morfina o 50 veces más que la heroína. Pero junto con esa efectividad en reducir el dolor, está el potencial de ser adictiva en una proporción semejante. Por eso es tan adictiva a una dosis pequeñas. Y una cosa muy importante es que el uso médico de este producto en buena medida contribuyó a la inducción social de la adicción de estas sustancias que genéricamente se llaman opioides, opioides precisamente porque químicamente derivan del opio. Vemos la siguiente, ya comentaba el presidente, de los estragos que puede causar, el estrago más terrible desde luego es la pérdida de la vida, la muerte. Y aquí hacemos esta comparación entre lo que le ocurre a Estados Unidos y lo que hasta el momento le ocurre a México, y no queremos que a México le ocurra lo que le ocurre a Estados Unidos. Estas estadísticas son la primera, 61 millones, más de 61 millones. Es una estadística que el propio gobierno de Estados Unidos ha producido sobre la cantidad de personas que en el año 2020, que es un año cualquiera, es un año representativo, ha consumido opioides, ya sea fentanilo, ya sea heroína, ya sea morfina, ya sea oxicodona, ya sea cualquier otro medicamento o producto químico de fabricación ilegal, 61 millones en el mundo. Pero la segunda imagen, la tabla, lo que muestra es la comparación de muertes asociadas con el abuso de estas sustancias opioides, en particular el fentanilo, en México y en Estados Unidos. Y vean ustedes el contraste impresionante. Nosotros hemos asumido que podría haber cierto subregistro en las cifras mexicanas, y estamos trabajando por hacerlas más exactas, pero aun cuando fuera, pensemos 10 veces más o 100 veces más el subregistro que tenemos en Estados Unidos, en México, no se compara con el enorme problema de salud pública que tiene Estados Unidos en este abuso de fentanilo. Y esto tiene que ver también con el hecho de que la epidemia de fentanilo es una epidemia importada. Estados Unidos, desde los años 50, después de la Guerra Mundial, empezó a tener un uso muy libre de medicamentos opioides en el tratamiento médico del dolor y eso contribuyó a la generación de dependencia de adicción que a su vez conectó con el uso ilegal de las sustancias opioides, hoy incluido y de manera predominante el fentanilo. Y lo segundo, como ya se explicó en la conferencia dedicada a la seguridad pública, el fentanilo no se produce en México, el fentanilo se produce a partir de precursores que no se fabrican en México, se fabrican en otros lugares, incluido Estados Unidos, y hay rutas de fentanilo de Estados Unidos a México. Entonces, es un problema importado. Y la actitud que tiene el gobierno de México es nosotros no queremos que nos pase, por lo tanto tenemos que tener una anticipación muy intensa en la prevención, por eso estamos haciendo prevención y lo que comentaré enseguida sobre la campaña de prevención de uso de fentanilo en México, aun cuando hoy por hoy no es un problema grande de salud pública. Y lo segundo es de cooperación, queremos cooperar con Estados Unidos, que tiene un enorme problema de adicción al fentanilo y de producción de fentanilo y de importación de fentanilo desde otras regiones, particularmente de Asia. Y entonces queremos ayudar también como buenos vecinos en lo que toca a la salud pública, a la disminución de las adicciones.